La revista en particular está referida en su tapa, para quienes pudieron ya verla, el resto les invitamos a que la lleven luego, al 200 aniversario de la declaración de la independencia. La pregunta por la democracia hoy, pero sobre todo por los sentidos comunes que andan dando vuelta alrededor de la democracia, me parecía una cuestión pertinente. Yo recordaba que, de gustos o disgustos, San Mago decía, hoy todos discuten todo, pero parece que la democracia es un tabú y no se puede discutir. Ya en épocas de democracia, las constantes sobre cómo actúa el sistema penal, específicamente sobre una clase de personas, con mucha mayor intensidad y con mucha mayor amplitud que sobre cualquier otro, son también bastante llamativas. Hay una regla de los dos tercios, ¿no? Dos tercios de la gente que está presa, es varón, menor de 30 años, dos tercios de la gente que está presa, no terminó el secundario a la hora de entrar. El joven, pobre, desempleado y sin educación es una marca muy precisa de cómo trabaja cuantitativamente el sistema penal. Tenemos que hacernos cargo de esa ausencia y de eso que es la misma realidad. Hacemos documental y tenemos que dejarnos atravesar por esa realidad. Y ahí empieza como la segunda parte de este periodo del rodaje y de la producción que dijimos, bueno, ¿por qué muere Gaby?